Es que problema. Buenas tardes, son las cinco y media aproximadamente y estamos en Arequipa, ahora mismo en Plaza de Armas. Hemos llegado esta mañana a las seis, hemos viajado toda la noche en autobús desde Cusco hasta Estarequipa, una ciudad que está rodeada de seis volcanes y el más emblemático es el Pisti. Habéis podido ver un poco la plaza, la catedral que tenemos aquí y nada, contadnos que mañana nos espera otra aventura, una gran caminata y os iremos contando desde allí. Buenas tardes.